Hey que onda chamacones como estamos? Volvemos a un novito para el canal Y el dia de hoy les traigo un video que muchos de ustedes me estaban pidiendo Y era el de los starters Básicamente como funcionan los starters Vamos a verlo en el video de el dia de hoy Vamos a ver como se aplican los daños Y pues toda la explicación la van a tener Separada por roles Así que sin mas dilacion Vamos a ello Comencemos con el regalo de sentinela De los starters de support Que da 75 de vida 7 de protección física 7 de protección mágica 7 de mp5 Y su pasiva Que mientras estés dentro del alcance De la asistencia de un súbdito o monstruo Del campamento de jungla Te otorgará 7 de oro adicional Y restaurará 12 de salud Y 8 de mana Luego tenemos al abrazo de sentinela Que se puede actualizar Desde nivel 17 Como todos los starters de support Vale Y este abrazo de sentinela Te va a dar 200 de vida 20 de protección física 20 de mágica 20 de mp5 Vale Y su pasiva va a consistir en que va a dividir Todas las protecciones que tengas 120 en este caso Física y mágica Entre todos los dioses aliados cercanos Y entre ti mismo Vale Lo va a dividir entre todos Todas las protecciones que tú tengas Solo obtienes 60 de protecciones físicas y mágicas Es lo máximo que puedes obtener Si se dividen estas protecciones Luego tenemos a la bendición de sentinela Que lo mismo se puede actualizar Hasta nivel 17 Te da 300 de vida 45 de cada protección 20 de mp5 Y la pasiva consiste en que Ayudar a un objetivo enemigo Que muere Vale Proporciona 15 de oro adicional Y restaura el 3% de tu salud Y de tu maná Que en realidad Para hacerse una goldfury Pues un 3% a cambio No es algo que Que quieras Porque a ver Hay muchos starters mejores Saben Como por ejemplo El siguiente Que es la bandera de guerra Que por solo 700 de oro Te va a dar 10 de poder físico 20 de poder mágico 100 de salud 10 de mp5 Y claro Su gran pasiva Que es estar al rango de muerte De los súbditos Vale No hace falta que Tú los mates Solo estar al rango de muerte O sea Si los súbditos se cancelan Entre sí mismos También funciona Estar al rango de muerte De los súbditos O del campamento De la jungla Sin dar el golpe final Restaura 6 de salud 6 de maná Y aparte A todos los aliados Dentro de 55 unidades Les va a proporcionar Un sprint De un 1% De velocidad de movimiento Y 2% De velocidad de ataque Durante 8 segundos Se puede estaquear Hasta 10 veces O sea 10% De velocidad de movimiento Y 20% De velocidad de ataque Con el tier 1 Luego tenemos Su primer upgrade Que es la bandera de guerra Y se puede actualizar A nivel 17 Ya lo saben 2200 de oro Cuesta 30 de poder físico 60 de poder mágico Te da 300 de vida 15 de mp5 Y claro Va a ser como El starter de inicio Pero un poco mejor Porque cada vez Que ayudas A matar a un súbdito O un monstruo de la jungla Te va a dar 2% de movilidad O 4% Y perdón 4% De velocidad de ataque Hasta 10 veces ¿Vale? Sube al doble El segundo upgrade De este starter Es la bandera espartana Que es de las más utilizadas Este se puede Igual al nivel 17 Actualizar 2200 de oro Te da 40 de poder físico 65 de poder mágico Te va a dar 300 de vida 15 de mp5 Y su pasivo Es bastante especial Porque cuando dañas Tú o un aliado ¿Vale? O tú o un aliado A un dios enemigo Invoca Automáticamente Una bandera espartana En la ubicación Cercana A la pelea ¿Vale? Está muy muy cerca Del que pega Y te proporciona Un 10% Más de power A todos los aliados Que se encuentren En el radio De la bandera Por 10 segundos Esto implica Que es básicamente Ilimitada El siguiente starter Es benevolencia ¿Vale? Cuesta 750 de oro Da 75 de vida 7 de salud Por segundo 10 de maná Por segundo Y su pasiva Nos da 2 de oro Por segundo Y 1 de experiencia Por segundo Aparte Cada vez que obtengas Experiencia u oro De un enemigo Muriendo Solo nos quedaremos Con el 90% De la experiencia Y compartiremos El otro 10% Con los aliados Cercanos Esto A nivel alto O para aliados Que se queden Muy por detrás Es una brutalidad Como upgrade Tenemos A compasión ¿Vale? Se puede mejorar A nivel 17 Por 2250 De oro Te da 300 de vida 30 de salud Por segundo 15 de maná Por segundo Y Su pasiva Nos da Mitigación Nos reduce El daño En un 15% Hasta un máximo De 100 ¿Vale? Solo 100 Y el daño Reducido Se redirige A nosotros Como daño Mágico Nosotros haremos Que los aliados Mitiguen daño Si estamos cerca De ellos Y Cabe destacar Que si este daño Redirigido Nos va a matar No se redirigirá El daño ¿Vale? No moriremos Nosotros Por este daño Después tenemos El starter De animosidad Que por 2250 De oro Nos da 400 De vida 20 de HP5 20 de MP5 Y nuestros ataques Básicos Van a infligir Daño adicional Equivalente Al 4% De nuestra salud Máxima Máxima Perdón Como daño Mágico Este efecto Se va a duplicar Contra estructuras Pero Cabe destacar Que si queremos Una build De básicos Este starter No nos va a funcionar Porque Con full power Quitamos muchísimo Más Que con vida Claro Vale Chicos Cabe destacar Que estos starters Están divididos En poderes Como es esto Bueno Hay starters Para poder mágico Y hay starters Para poder físico Que significa Que si por ejemplo Yo quiero hacerme La capucha Con sol Que la vamos a ver Más adelante No se va a poder No se va a poder Porque la capucha Es para físicos Y claro Sol Es mágica Pero Cambiando un poco El ejemplo Si quiero hacerme Vampiric Con Chuck Pues tampoco Se va a poder Así que es cuestión De que vean Más o menos Cuáles son los starters Que se pueden gestionar Con cada uno De los poderes Ahora si Vamos directamente Con los starters De Guerreros Señores Los guerreros En primera instancia Tenemos Podría decirse Que el único starter Que es Neutral Porque se lo pueden hacer Tanto mágicos Como físicos Y este starter Es el counter Del healing Directamente Saben Porque por 750 de oro Nos va a dar 10 de poder físico 15 de poder mágico 15 de protección Mágica 15 de protección física Y Su pasiva OP Básicamente Que al dios Que golpe es Al dios enemigo Que golpe es Se le va a reducir Su healing En 20% Durante 6 segundos Así es Estamos hablando Del acero Contaminado Señores Y es que Los upgrades De este acero Contaminado Son tan buenos Que Ya lo estarán viendo En el video Con un Bamana Contra un Kukulkan A full lifesteal Yo era Casi mortal Así Así de fácil Y después Se lo puso Él Y pues nada O sea Estos ítems Contra lifesteal Son los mejores La coraza contaminada Por 2250 El primer upgrade 40 de poder físico 60 de poder mágico 30 de protección mágica 70 de protecciones físicas Ojo Y Como pasiva Es que los Dios enemigos Que golpeamos ¿Vale? Tienen su curación Reducida en 50% Durante 6 segundos 50% menos Toma ahí Después tenemos El amuleto contaminado Que este Se puede Actualizar Básicamente Del mismo Del mismo Cero contaminado Y Nos da Por 2250 30 de poder físico 50 de poder mágico 80 de protección mágica 30 de física ¿Vale? Y La curación De los dioses enemigos Que golpeamos Se reduce en un 20% Pero ojo Nosotros nos curamos El 100% De esa Curación Reducida O sea Que es como Robarles El healing Y si estamos Contra una nubis Que va a full healing Pues Ya me cuentas Luego tenemos Al hacha Del guerrero Que por 600 De oro Te da 50 de vida 15 de protección física 10 de protección mágica Y 2 de reducción De daño Su pasiva Implica Que al dañar A un dios enemigo Robamos 25 puntos De vida ¿Vale? Literalmente 25 puntos De vida Y Nos los ponemos Nosotros Es más o menos Como el anterior Warrior blessing Esto se puede hacer Cada 10 segundos Luego tenemos El hacha Desgarradora Como primer upgrade Que esta se puede Actualizar a partir De nivel 20 ¿Vale? Todos Excepto los de support Se actualizan A partir De nivel 20 Por 2100 De oro Te da 250 de vida 30 de ambas Protecciones Te reduce 5 de daño ¿Vale? 5% 5% No 5 de daño Nada más Y Dañar A un dios enemigo Nos hace Que nosotros Tengamos El 10% Más De la salud Actual ¿Cómo es esto? Bueno Yo pego Y robo El 10% De la salud ¿Vale? Es como un Warrior blessing Pero Mejorado Básicamente Luego Como segundo Upgrade Tenemos El hacha Del héroe Y esta hacha Por 2100 De oro Te da 300 de vida 300 puntitos De vida ¿Vale? 35 de cada Protección 30% De reducción De control De masas Y como pasiva Nos dice Que cuando Un dios aliado A mi alrededor Dentro de 55 unidades Es golpeado Por un Efecto De control De masas ¿Vale? Le damos Un escudo Equivalente A nuestra Salud Máxima Equivalente Al 10% De nuestra Salud Máxima Este efecto Solo se va a poder Gestionar Solo va a poder Ocurrir Una vez Cada 8 segundos A ver que Es muy poco El tiempo En realidad Estando en una Teamfight Estás con el Hacha del héroe Y solo Se le va a poner El escudo Al dios Que sea afectado Por control De masas Pero el más Cercano A nosotros El siguiente Starter Es el Sello protector Que por 700 de oro Nos da unas Estadísticas De 100 De salud Y 15 De protección Mágica Con una Pasiva Que nos va A reducir El daño Recibido Por 5 Durante 5 Segundos Teniendo Como starter Inicial 2 stacks Únicamente O sea Hasta 10 De mitigación Luego tenemos Por 2200 El upgrade Del sello De la vieja Guardia Que nos va a dar 200 de vida Más Nos va a dar 75 de protección Mágicas Vale Y cada vez Que nos golpee La habilidad En vez De Tener 5 De daño Mitigado Nos los va a reducir Porcentualmente Esto es un 4% Y se va A apilar 3 veces O sea Que vamos a poder Reducir 12% De todo el daño Que nos hagan Por habilidades Muy importante Que esto Solo cuenta Habilidades Luego tenemos El sello Infundido Que se puede Actualizar A nivel 20 Por 2200 De oro Que nos va a dar 350 de vida 25 de cada Protección Y cada vez Que nos Golpea Una habilidad Nuestro sello Infundido Va a ganar Un stack Esto Ocurre Solo una vez Por cada Que nos Lancen Una habilidad Vale Con 5 stacks Va a explotar Y después De .5 segundos Va a infligir 400 de daño Mágico A los enemigos Que tengamos 30 unidades Alrededor De nosotros Muy bien Ahora pasaremos Con los Starters Para Asesinos Y el primero De todos Es el Ojo De la Jungla Que por 650 de oro Nos va a brindar 10 de poder Físico 20 de poder Mágico 15 de HP5 20% De velocidad De ataque Y cada Que hagamos Algún monstruo De la jungla De los grandes Nos va a dar Un ward Que dure 30 segundos Aparte Vamos a infligir 30% Más de daño A toda La jungla Este ward Pues eso Se queda ahí Y ya Se pueden hacer Cositas guapas Vale Ya vamos a ir Viendo En el video Como funciona Luego tenemos El vidente De la jungla Que para mi Está un poco Chetadito Vale Porque claro Se puede actualizar Desde el ojo De la jungla Por 2150 Nos da 60 de poder Físico 90 de poder Mágico 25 de protección Física Y nos da 20% De ataque Speed Nosotros Infligimos 30% Más de daño A los monstruos De la jungla Y a los jefes Ojo A los jefes Como los escorpiones Más no La gold fury Y esos Vale Son objetivos Y al derrotar Y al derrotar Un monstruo De la jungla Obtenemos la capacidad De ver Todos los wards Durante 10 segundos Vale Esto implica Que solo nosotros Podemos ver los wards No Todas las personas Que estén al lado De nosotros O cercanos Creo que son 55 unidades Porque es el estándar Vale Todas estas personas Van a poder ver También los wards Y también Los van a poder quitar Pero si el ward Se encuentra A una distancia Muy alejada No lo vas a poder ver Tampoco es que te revele Todas las posiciones De los wards De todo el mapa No va así Como funciona Pero está bien La idea De quitar los wards ¿Sabes? Después Por 2150 Tenemos El protector De la jungla Que nos va a brindar 65 de poder físico 100 de poder mágico 35 de protección Física Y nos va a dar 35% De attack speed Vale Su pasiva consiste En que mientras Estemos en la jungla Vamos a obtener 15% De poder Y 15% De ambas Protecciones Vale chicos Haciendo pruebas Y viendo Que tal Nos detecta Como jungla No solo Pues la típica jungla De Conquista Vale Sino también La jungla De las Justas Vale Justa Y absolutamente Todos los modos De juegos Que tengan Jungla Que tengan Buffo Interno Dentro De Dos paredes Vale Los va a detectar Como jungla Yo ahora estoy afuera Aquí ya no Aquí ya no es jungla Pero claro Si está entre dos Paredes Ya me detecta El protector De la jungla Me da Protecciones Y me da Power Así que Esto para Una morrigan O para Una polo jungla O cualquier Tontería Que se les Ocurra Está Está Bastante Bien Sobre todo Para pelear Dentro de jungla Claro Luego tenemos El starter De los Asesinos Por excelencia Que es La daga De bomba Que por 600 de oro Nos da 50 de vida 50 de mana Y que nuestros Ataques básicos Den 15 de True damage Vale Y nuestras habilidades 30% Más Contra El monstruo De la jungla Y aparte De esto Cuando matamos A un monstruo De la jungla Pues lo típico De que te recuperas El 10% De la salud Y 25 De mana Vale Esto con el tier 1 Después tenemos El tier 2 Que es La lanza De Bumba Que se puede actualizar A nivel 20 Por 2100 de oro Que nos da 60 de poder físico 90 de poder mágico 200 de vida 200 de mana Y nuestros ataques básicos Van a infligir 50 de daño Verdadero Nuestras habilidades 50% Contra los monstruos Y las estructuras Y cuando alguno De los monstruos O las estructuras Muera Nos vamos a curar El 10% De nuestra salud Y de nuestro mana Máximo Luego tenemos El martillo De Bumba Que esto es como Un tipo Polinómico Un tipo Hidras Vale Porque nos va a dar 300 de vida 200 de mana 10% De cooldown 10% De penetración Vale Con las estadísticas Y es bueno Pero ojo Que después de lanzar Una habilidad Mi próximo ataque Básico Va a infligir 80 de true damage Va a ignorar Las armaduras Ya saben Como funciona El true damage Y después De realizar El ataque Potenciado Por el Bumbas Mis tiempos De cooldown Ojito Se van a reducir En un segundo Y nos vamos a curar El 5% De la salud Máxima Continuando Continuando con los Starters De asesinos Tenemos El colgante De piedra Azul Así es chico La bluestones De asesinos Porque Bueno Te da Por 800 de oro 10 de poder físico 20 de hp5 10 de mp5 Y la pasiva Es que los enemigos Golpeados Por nuestras habilidades Van a recibir 25 daño físico Adicionales Durante 2 segundos ¿Vale? Este bluestone Se va a poder hacer Bueno Con todos los físicos Básicamente No importa Como te lo buildes Este bluestone Está muy guapo Después tenemos El broche De piedra azul Que es como el bluestone Pero va a ser Un poco Más de daño Se va a actualizar Por 2300 de oro A nivel 20 Nos va a dar 45 de poder físico 30 de cada Mp5 Y hp5 Vaya Y la pasiva Va a ser Que nuestros enemigos Se van a quemar 25 Pero más El 7.5 Adicional De la salud Actual Del enemigo Va a ser Un daño De Fuego Por así decirlo Constante Y Porcentual Luego Vamos A tener Que esto Se va a estaquear 2 segundos Máximo 2 veces O sea que le vamos A poder quitar Casi el 15% De solo Daño extra O sea Es una barbaridad Brutal Tenemos como Segundo upgrade La piedra azul Corrupta Que se va a poder Actualizar Desde la Bluestone A nivel 20 Por 2300 De oro Nos va a dar 60 de poder físico 20 de hp5 20 de mp5 Y Los enemigos Que golpeemos Con nuestras habilidades Van a recibir 75 daño adicional Durante 5 segundos Y van a reducir La velocidad De su ataque Vale Su ataque Speed reducido En un 10% Por 2 Stacks Vale 2 veces 10% 20% Cada enemigo Afectado Por cada enemigo Que nosotros Afectemos Nosotros vamos A obtener 15% De velocidad De ataque Hasta un máximo De 5 enemigos Ojito Y los asesinos A daño De básicos Aracne Este Yo que se Uno o cuan Se me ocurre Ahora mismo 15% Por cada dios Que golpeemos Con la piedra Azul Corrupta Es brutal Podemos prescindir Del ataque Speed Directamente Quien sabe Por último Para los junglas Tenemos Que El cetro De maniquí Por 750 Nos va a dar 10 de daño De ataque Básico 15 de protección Física 3 de reducción De daño Y los enemigos Que golpeemos Por nuestros Ataques básicos Se van a quemar Recibiendo 20 de daño Físico Durante 2 segundos Y Su velocidad De ataque Se va a reducir En un 7% Los monstruos De la jungla Van a recibir 2,5 veces Esa cantidad De daño Va a ser Por 2,5 Y este efecto Solo puede Acomunarse 4 veces Va a estar Muy fuerte Porque es como Un boom Bás Mejorado De por si Y a básicos Increíble Tenemos su Primer upgrade Que es la masa De maniquí Que por 2250 Nivel 20 Nos va a dar 50 de daño De ataque básico 100 de salud 30 de protecciones físicas Vale 8 de reducción De daño Y los enemigos Golpeados Por nuestros ataques Básicos Se van a quemar Recibiendo 60 De daño físico Durante 2 segundos Sea 120 Seguramente No dice Cuántas veces Se va a dar El tick Y su velocidad De ataque Se va a reducir En 10% Ojo Esto para los Gankeos Los monstruos De la jungla Y los jefes Reciben 4 daños Vale Ahora aquí Dice que son 4 daños Para monstruos De la jungla Supongo que Para Para todos Va a ser igual ¿No? Este efecto Puede acumularse Hasta 4 veces Luego tenemos La hoja Oculta Del Maniquí Se puede Actualizar Desde el cetro De maniquí A nivel 20 Como la masa De maniquí A partir De 200 2250 De oro Nos va a proporcionar 75 de daño Ataque básico 30 de protecciones físicas 5 de reducción De daño Y como pasiva Si no hemos recibido O infligido Daño En los últimos 5 segundos Y golpeamos A un dios enemigo Monstro de la jungla O jefe de la jungla Inmediatamente Van a tomar Bueno Vamos a tomar Mientras gankeamos El 15% De su salud actual Como daño físico Se van a ralentizar 20% Durante 5 segundos Y lo más seguro Es que con este gankeo Mueran OP Directamente La hoja oculta Del maniquí Para los junglas Vale Ahora pasamos Con los starters Para ADCs Y comenzamos Con el starter Por excelencia De los ADCs Que siempre fue El death stall Vale Que por 700 de oro Nos va a dar 10 de poder físico 20 de poder Mágico 75 de vida Y su pasiva Su buena pasiva De que golpeara Un enemigo Con un ataque básico Nos va a dar 2 de salud Más 1% De nuestra salud Máxima Y 1 de maná Más 1,5 De nuestro maná Máximo Los ataques básicos Que inflingen Daño en área Vale Restauran La mitad De cada De cada Lifestive Por así decirlo En vez de curarnos Uno Nos curan .5 Luego tenemos El abrazo De la muerte Que se actualiza A partir de nivel 20 a 2200 De oro Nos da 80 de poder físico 140 de poder mágico 200 de vida Y que al golpear Un enemigo Con un ataque básico Nos da El 3% De salud Y maná Directo Vale Y nuestros ataques básicos Que inflingen Daño en área Después Nos va a curar la vida Ya está O sea Es que no hay más 3% 1,5 Directamente No me enrollo Luego tenemos Al temperamento De la muerte Por 2200 De oro A nivel 20 Que nos va a dar 50 de poder físico 75 De poder mágico Y 30% De velocidad de ataque Vale Más 100 de salud Su pasiva Es que cuando un enemigo Muere cerca de nosotros Vamos a obtener Una acumulación De temperamento Bueno Que nos va a dar El temperamento 3.5 De poder de ataque básico Vale Nos va a dar Más power Al parecer Y Nos va a dar También Un máximo De 10 acumulaciones O sea que puede ser Hasta 35 De poder Vale Luego Tenemos El siguiente starter Que es La flecha dorada Por 700 De oro Y nos va a dar 15 daño Ataque básico 50 de vida Y 7 De mp5 Un poquito La pasiva De hatchman Cada 10 segundos Nos va a marcar Un súbdito Un enemigo Básicamente O El súbdito Con mayor salud Y si lo golpeamos O sea Si le damos El hit mortal A ese súbdito Vamos a obtener 10 de oro Adicional A lo que ya nos iba a dar Por el last hit Y aparte Un 20% De velocidad De ataque speed Vale Velocidad de ataque Durante 8 segundos Y ya está O sea vamos a recuperar 20 de mana Pero pues A ver 20 de mana Tampoco es que sea Excesivo El ataque speed Es Es lo verdaderamente Bueno Recuperar 20 de ataque speed Por un last hit Ojito a la flecha dorada Luego vas a tener La flecha De diamante Que se va a poder Upgradear Por 2200 A nivel 20 Y Esta flecha Pues es la flecha Que va hacia abajo Y tal Son 80 De daño De ataque básico Vale 100 de salud Y la pasiva Es que cuando matamos A un enemigo Obtenemos 10 de oro Y 20% De velocidad de ataque Durante 8 segundos Acumulándose Hasta 3 veces O sea 60% De velocidad de ataque Dirás Como Así parece Si matamos Un dios enemigo Obtenemos 3 acumulaciones Y 30 de oro Inmediatamente Pues bueno Esta Esta bonita Luego viene La verdadera flecha La flecha Adornada La flecha Que va Hacia Arriba Esta flecha Es famosa Porque tiene crítico Nos da Por 2200 En late En nivel 20 60 de daño De ataque básico 150 de vida Todas las fuentes De ganancia de oro Aumentan un 20% O sea Vamos a ganar 20% Más de oro Así por la cara Nos va a dar Nos va a dar Por cada 100 de oro 1% De velocidad De ataque Y 08 De probabilidad De golpe Crítico Hasta 25 Acumulaciones Estos son Estos son 2 Estos son 2 Ítems En 1 Chicos Esto Esto se compra 100% Ya está No hay más Que decir Tenemos luego Las capuchas Vale La capucha De cuero Que por 700 Nos va a dar 15 de poder físico 10% De robo De vida físico Y 5% De velocidad De ataque Su pasiva Es que mientras Estemos cerca De un dios Aliado Vamos a obtener Un 10% De velocidad De ataque Cuando nos dejen solitos En la fase De líneas y tal Vamos a obtener 5% de velocidad De movimiento Para evitar Los gankeos Esto previendo Que no vamos a tener El support Para que nos defienda Entonces podemos Subir más Fácilmente Luego tenemos El upgrade De la capucha Del cazador Vale Por 2200 A nivel 20 Nos va a dar 60 de poder físico 15% De robo De vida físico 20% De velocidad De ataque Mientras estamos Cerco de un dios Vale Nos va a dar 25% De ataque Speed Ojo Y si estamos Solo 10% De movilidad Es como el primero Pero upgradeado Luego tenemos La capucha De líder Que se puede mejorar De la capucha De cuero A nivel 20 Por 2200 Igual que la capucha Anterior Pero esta nos va a dar 40 de poder físico 300 de vida Y 15% De robo De vida Físico Su pasiva Bueno Por cada dios amigo Enemigo cercano En 55 unidades Obtenemos Una acumulación De superación En número Y por cada Dios enemigo cercano Perdemos Una de esa Superación O sea Se van a restar Dioses aliados Menos dioses Enemigos Y cada acumulación Que tengamos Nos va a dar Un 3% Más de power O sea Que estamos Peleando 5 para 1 Pobrecito Pasemos Con los starters De magos Bueno Primero El sudario Vampirico O el vampiric Robe De toda la vida 850 de oro 15 de poder mágico 75 de vida 15 de protecciones físicas Vale 5% robo De vida mágico Y la pasiva Es que dañar A cualquier enemigo Con una habilidad Te da Una bonificación De 6 de salud Y 6 de mana Solo se puede Una vez Por objetivo Por habilidad Vale Eso es un poco Truño La verdad Pero Lo bueno Lo bonito Lo incandescente Para nuestros ojos Viene con el Sudario Empapado De sangre Vale Este se actualiza A nivel 20 Por 2350 Y nos da 75 De poder mágico 200 de vida 40 de protecciones físicas 15% robo De vida mágico Y aparte Dañar a cualquier enemigo Con una habilidad Restaura 12 de salud 6 de mana Y proporciona Una acumulación Perdón De 1% de vida Durante 6 segundos Pero esto no es todo Se puede acumular Infinitamente Brutal Puedes tener aquí 20 30 100 200 1500 De lifesteer Si te la pasas Stackeándolo Vale Es un poco complicado Porque tienes que Estar ahí Los 6 segundos Metiendo una habilidad Pero No es imposible Ojo Luego tenemos El Sudario De sacrificio Y este Nos dice Que Se actualiza Por 2350 De oro Y nos da 100 de poder mágico 100 de salud 20 de protecciones físicas 15% De robo de vida Mágico Y nuestras habilidades Infringen 15% Más de daño Más de daño Pero cuestan 5% De nuestra salud Máxima Ojo Con la gente Que falla habilidades Y este Starter Señores Por daño Vale El daño Está bonito Pero Si fallas Muchas habilidades Sobre todo Estando low de vida Luego tenemos Las arenas Del tiempo Bueno Estas Se compran Por 800 Nos dan 10 de cooldown 5 de mp5 30 de poder mágico Vale Buenas stats Pero aparte Este objeto Nos va a dar 2 de regeneración De mana Por cada 10% De mana Faltante No nos va a faltar En mana Con esta Con este starter Vale Tenemos después Que se puede Ungradear Al péndulo De las edades Este A 2300 A nivel 20 Vale 90 de poder mágico 20 de mp5 Y 10% De cooldown Este objeto Te va a dar 4 de mp5 extra Por cada 10% De mana Faltante Aparte Te otorga 7 de poder mágico Por cada 10% De mana Disponible Cuando tienes mana Te da power Cuando Te falta mana MP5 O sea que Siempre vas a tener Power con este item Ya está Increíble El péndulo De las edades Luego tenemos Uno muy curioso Que es la línea Del tiempo alternativa Y este Simplemente Te da 45 de poder Vale Por 2300 45 de protecciones Y 15 De mp5 Más los 10 De cooldown Que ya tenías Pero ahora Lo que va a pasar Es que cuando mueras Te vas a recuperar Con el 25% De tu salud Y tu mana Y no vas a poder Volver a activar Esto Durante 10 minutos O sea Esto tu lo usas Y ya puedes venderlo Porque a ver Esto está en late Nivel 20 20 O sea 10 minutos Más con nivel 20 Pues Nada No Imposible Imposible Esto es más Para situacionales No necesitas Un fire y tal Pero es que Te recuperas Al 25% De la vida Yo lo veo un poco Inútil La verdad Sobre todo Por tanto cooldown Tal vez tener Esto Pero Un poco menos No sé No sé No sé Un poco menos De cooldown Tal vez estaría bien Por último chicos Tenemos la gema De conducto El ítem De one shot Más fuerte Del juego La gema De conducto Por 700 De oro Te da 30 De poder mágico 15 de mp5 Y cada segundo Obtienes una acumulación De energía arcana Lo que provoca Que tu próxima habilidad Inflinja La próxima habilidad Dañena Claro Inflinja Dos daños Verdaderos Adicionales Y elimine Todas las acumulaciones Vale Esto te da True damage En early Pero Eso no es todo Se acumula 20 veces 2 por 20 Son 40 De true damage Con un mago Bueno Vale Dices Está bien Pero es que Eso no es todo Se puede Upgradear A la gema Del archimago Que hace la gema Del archimago Bueno Nada Al nivel 20 2200 de oro 100 de poder mágico Que ya es bastante 25 mp5 Para que no te falte el maná Y cada segundo Obtienes una acumulación De muerte Que significa Bueno Tu próxima habilidad Por cada acumulación Va a ser 2.5% De daño Adicional 20 veces Esto Imagínate Eso O sea Brutal Con esto La nuba Le da Al 4 Y 50% De la vida Es poco Lo que te quita O sea Te deletea Directamente No te puedes imaginar Lo que hace una nuba Con esto Full cooldown Da Risa Directamente Da risa Voy a dejar un clip Seguramente Por aquí Porque es que da Da risa Da pena Da de todo Sabes Luego tenemos La gema De enfoque Esta gema Se puede actualizar De la De la gema De conducto Por 2200 A nivel 20 Te da 90 de poder mágico 150 de vida 15 de mp5 Y cada vez que lanzas Una habilidad Vale Que cueste maná Sobre todo Una habilidad que cueste maná El 4 de daño No funciona Obtienes Una acumulación De concentración Durante 10 segundos Que significa esto Que vas a tener 3% de velocidad de movimiento 3% de aumento de daño Y 2% de reducción de daño Recibido Acumulándose Hasta 3 Hasta 3 veces O sea 9 de velocidad de movimiento 9 de aumento de daño Y 6 de reducción De daño Recibido Todo esto en porcientos Claro Y todo Pues por Por la cara Así Así bonito Este es Lo más cheto Para mí Del juego Increíble Los magos Y bueno chicos Estos serían Todos los starters Del juego Actualmente Vale Contar en los comentarios Que les ha parecido Si creen que De verdad La gema El archimago Es la más rota De todo el juego Porque a ver Seguramente En el video Que suba De Nugua Van a Van a Hacerse una risa Porque es que Darle al 4 Y quitar el 50% De la vida Es brutal Directamente Con Isila Ni les cuento Y nada Yo creo que por aquí Vamos a dejar el video De hoy Serían todos Absolutamente Todos los starters A día De hoy Estamos a 27 De enero De 2021 Vale Pasando el tiempo De pandemia Si les ha gustado El video No tiene más que ser Que dejar un buen Me gusta Y compartir Con sus amigos Para que se enteren De cómo funcionan Los ítems Y dejen de estarlos Jodiendo Dejen de estarle tocando Los mondongos Porque No es bonito Que te estén Jodiendo Cada 3 segundos De Oye ¿Qué me compro? Léete en los putos sitios Son normal Y nada GG Y a Pong Cracks Nos vemos